de qué se hacen las tortillas las tortillas se hacen de maíz el maíz crece en el campo desde hace mucho tiempo tanto que los pueblos más antiguos de méxico ya lo comían porque tiene muchos nutrientes cuando la planta de maíz crece nacen los elotes que están compuestos de granos y hojas el maíz puede ser de colores blanco amarillo rojo morado y lo podemos comer cocido asado en caldo o en forma de tortilla las tortillas son redondas delgadas y sabrosas cuando salen del comal recién cocidas y les ponen un poquito de sal entonces las comemos como tacos enchiladas en frijoladas o chilaquiles con la masa de maíz también se hacen chalupas huaraches sopes para hacer las tortillas una vez que se ha desgranado la mazorca se remojan los granos en agua caliente con cal después se muele en un metate o en un molino agregándole un poco de agua hasta que queda una masa suavecita cuando la masa está lista se toma una bola que se va aplastando con las dos manos para darle una forma circular se puede usar un rodillo o una máquina una vez hecha la tortilla se pone sobre el comal se cuece por los dos lados y queda lista para comer silvia molina